En qué horizonte Te encuentras, bella flor Soy un mar de olvido Un barco sin timón Una ave que vuela sin rumbo Un tizón muriéndose en tu adiós Vivo de recuerdos No te puedo olvidar Tengo un alma herida Divaca en soledad Una hoja marchita en el tiempo Soy un alguien que te quiso amar Aunque man tus besos en mi piel Y mis noches te extrañan Te has clavado en mi carne, en mi ser Y sin ti no soy nada No soy nada Vivo de recuerdos No te puedo olvidar Tengo un alma herida Divaca en soledad Una hoja marchita en el tiempo Soy un alguien que te quiso amar Soy un alguien que te quiso amar No soy nada No soy nada Aunque man tus besos en mi piel Amor Y mis noches te extrañan Y mis noches te extrañan Te has clavado en mi carne, en mi ser Y sin ti no soy nada 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 Gracias.